El fin de semana se ejecutaron acciones en el marco del plan choque contra la delincuencia, adelantadas con el fin de contrarrestar los hechos de inseguridad y poner a buen recaudo judicial a quienes infrinjan normas y leyes. Es así como se logró una captura en el sector del mercado. Extendiendo estupefacientes, se le hallan unas sustancias, se le hallan unas papeletas y se deja a disposición de la autoridad competente. Esto con el fin de contribuir con la convivencia y seguridad ciudadana y retornar por la tranquilidad a este sector que no podemos permitir, pues que sigan apoderándose de estos espacios los que se dedican a estas actividades. Durante el despliegue de actividades tendientes a mantener condiciones de seguridad se recuperaron dos motocicletas, una en Enlandia, que había sido hurtada en la ciudad de Cúcuta y otra en Acolzure, la cual había sido robada en la modalidad de alado. Estas motocicletas de igual manera se dejan a disposición de la autoridad competente con el fin de iniciar los trámites, ubicar el propietario y que sean devueltas a los mismos. En los hechos registrados el fin de semana se presentaron varios lamentables, uno de estos un accidente de tránsito en el que chocaron dos motociclistas. Uno de estos responsable de invadir carril y ocasionar el siniestro, además de pasar por alto el porte de elementos de protección. No utilizan el casco, cosa que es para ellos mismos, para los conductores, para evitar así lesiones en el cráneo. Se viene presentando que por parte de los ciudadanos no están respetando las normas de tránsito, en este caso los límites de velocidad que exige el perímetro urbano, donde estos muchachos, estas personas exceden este límite de velocidad y lo que hacen es que cuando cogen una curva automáticamente invaden el carril contrario y automáticamente lo que hacen es cocilicionar causando estas lesiones de gravedad. Las soluciones violentas a problemas que se presentan entre amigos y conocidos cuando están departiendo dejaron una persona muerta en un arrebato de intolerancia, hecho ocurrido en zona rural de Ábrego. Al ir a verificar el caso encontramos el cuerpo sin vida de un ciudadano el cual tiene aproximadamente 50 años, el cual inmediatamente empezó las labores investigativas, el señor se encontraba consumiendo vías embregantes, estaba departiendo con amigos y familiares y donde al parecer en este momento es agredido por uno de ellos con arma blanca, lo cual le causa heridas en la parte de su abdomen, quedando expuesto a la parte visceral y en este momento causando la muerte instantánea a esta persona. El infringir las normas de tránsito ocasiona siniestros viales con personas lesionadas, zonas de gravedad, pero todas llevadas para ser atendidas en la sección de urgencias donde el número de pacientes se incrementa todos los fines de semana. Los cuales son fracturas, los cuales son contusiones abdominales, contusiones torácicas y están siendo evaluados y en vigilancia neurológica. Aun cuando el fin de semana anterior disminuyó la accidentalidad, sí se atendieron 300 pacientes en diferentes especialidades. Después de los fines de semana se registra aglomeración de personas pidiendo atención, generando colapso menor.